Compañeros y compañeras, gracias a esta comisión de licencia agradezco la presencia de todos los ciudadanos de ustedes. Les doy la más variable de las bienvenidas a esta vigésima primera sesión de la Comisión de Procesión de Villanueva, con fundamento y de conformidad con los establecidos en los artículos 42, 43, 51, 52, 53, 56, 57, 58, asentados y demás las líneas y aplicables del reglamento interno de las sesiones del reglamento de Tom Blas Falesco para lo que el escrito de la Secretaría de Técnico tome lista de asistencia. Gracias. 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 Número 7. Tenemos la intervención de la directora de Planeación y Desarrollo Urbano. No sé si quieren. Yo soy la directora de Planeación, Movilidad y Transporte. Nosotros hemos estado apoyando a las distintas áreas que han estado trabajando en los asesores a través con los gráficos, con los gráficos. De hecho, aquí traigo uno. No sé si es un error. Sí. Se ha trabajado, como comenta el director, en zona norte, zona sur. Se han trabajado los arroyos por módulos. Estos módulos pueden decir que depende del tipo de arroyo y el módulo que se ha estado trabajando. Se trabaja con algún tipo de maquinaria, algún tipo de camiones de distintos tipos de nivel de carga. Ahora, son 20 secciones, 20 módulos, que se hicieron unas divisiones para que hicieran un poco más fácil el trabajo para las áreas que están haciendo en el asesor. Como comenta el director, ya se tiene aproximadamente un porcentaje alto de esta liquidez. ¿Qué nos preocupa la directora? ¿Hay construcciones pendientes ahí cerca de los arroyos? No. En nuestra área se han estado revisando estos temas, los que llegan con nosotros. Hemos hecho lo posible para controlarlos y mantener visto ya sea de Protección Civil, de Conagua, para que no haya invasiones por esa parte. Las invasiones que se llegaron a notar en los recorridos que se hicieron, pues ya son desarrollos ya hechos. Sí, aquí lo que yo, en base a esta información, le vamos a solicitar parte de la Comisión de Protección Civil, el director de Protección Civil y Homberos, pues los que estén ahí ya hechos, su respectiva notificación de que están en zona de riesgo. Esta notificación, los efectos legales que nos alcanzan es que, en caso de alguna cuestión de desgracia, debajo de nosotros ya no tiene carne, nosotros ya le decimos que no está en una zona adecuada, por lo tanto debe estar en una zona de riesgo. Están ahí en el basuero, lo que sí es, sí esperamos ciertas inmunaciones, sí las esperamos en las partes bajas. Y en las partes céntricas, como lo que viene diciendo Patria y Santa Rosalia y Patria, que suben mucho el nivel del agua, y esto nos lleva hacia el 20 de noviembre, que se nos inunda allá abajo, muy fuerte. Ya está el desasol hecho, ¿no? Ahora, le falta un poco al puente, ahí estaba casi cubierto, desde la parte hasta la parte arriba del puente, y desde eso vamos los dos extremos, hasta el parque de la zona y hasta arriba. Guadalajara trabajó. Guadalajara nos ayudó, los amiguramientos humanos nos ayudó con el tema de retirar el material que teníamos en los laterales ahí, y aparte se comprometieron a que lo que queda del sol era parte de abajo del puente, ellos lo van a hacer de manera manual, pero ellos lo van a encargar a hacer. Y ya nosotros seguimos acá por el tema del taripaque, es la parte de arriba, pero ya solo nos falta retirar el material de azole y un poco manual, porque ahí no les damos alcance para nada, la gente nos alienta y llanta, muertos, mucha basura. O lo sacamos y pasamos allá en el bar y hasta quedamos. Y es algo que les afecta a ellos mismos también. Que estemos ahí como un relacionamento completo de indigentes, o sea, retiramos unos pocos, pero aún así, todos desde San Juan, perdón, desde Patria, Corazón Medano, perdón, hasta por parte de niños, o sea, lo que está bien, ¿no? Todavía suponía que se agradece. Sí, gracias, con permiso al presidente de la comisión. Buenos días a todas y todos. En las visitas que ha realizado su servidora en Feliz Colón, en específico dos peticiones que tuve en la Colónico de San Gaspar, mencionan que efectivamente se hizo un desasorbe, pero no se retiró el material, lo dejaron a un lado y que los vecinos tuvieron que hacer el pago de quitar toda la sociedad del desasorbe que se hizo. Pero además, me dicen, y sin ser técnico, sí me gustaría conocer las opiniones, me dicen, oigan, hicieron desasorbe, pero no trajeron las máquinas para que la profundidad del arroyo fuera mayor, porque me dicen, lo dejaron a un metro, un metro y medio cuando mucho, pero aquí se inundan dos, hasta tres metros, dependiendo de la cantidad de agua que traiga ese día. Entonces, sí me gustaría hacer esas observaciones y en lo particular, sí, el primero que dijo el de la Colónico de San Gaspar, que sí se hizo la limpieza, se dejó todo el desasorbe a un costado de una vivienda, el dueño de la vivienda tuvo que pagar para quitar todo el material y todo lo que se recogió del arroyo. Pero, ¿qué se puede realizar como observación para que efectivamente pueda ser más que uno donde está el arroyo y que cuando llueva no salga? Pues, al final de cuentas, no dicen que se siguen inundantes, que cada año se pongan sus viviendas y que ellos consideran que sí es importante hacer más que uno en el tema del arroyo, o sea, que la profundidad del arroyo. ¿Quieres decir, lo checamos un momento? Sí. A veces la gente, por el mismo temor de que se inunda, tiene una percepción de que eso usas. O sea, sí, yo veo, esta es la solución, como en el tema de las inundaciones de la vida pública en la calle, la gente tiene la idea de que ponemos un agua que actualmente se les ocurre el problema, y eso no es real. O sea, hacer un agua que actualmente al imprentador de 10 pulgadas es lo único que no hacerlo. O sea, se satura el tubo y el agua se va hacia la parte de atrás, se cae en un lado, el mea que se va bajando, se van, lógicamente, ¿cómo se llama?, se les va a quitar un problema. Bueno, en este, en esto que me está comentando, lo revisamos directamente para ver la profundidad del arroyo, que tiene, para ver si efectivamente no, que tiene más, más información en cuanto a una supermería, porque va a ser de teoría, y este Magaño, Magaño, que ellos son los que atienden un ser y el, y este muchacho, el ángel, perdón, este ángel, pero yo, yo lo revisó personalmente, y se me puede ayudar, y si hay que escarbarle más, pues que no hay que escarbarle. Gracias. Y, oye, y si me hubiera, si me hubiera comentado el tema, una vez, ya que retiramos la idea es, retirar al cantó, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Si se hubiera, si se hubiera algún pendiente de ese tipo, doctora, y... Sí, no, pero yo no sabía que la globalidad, ¿verdad? Exactamente. Sí, pero me creó que el de la esquina tuvo que pagarse también, para que retiraran todo lo que quitaron del lado. Pero en el caso de los dedos, los dedos, sí, sí, sí. Y aprovechando que está nuestro director de la República, también nos dijeron que tenían drenaje, ¿verdad? Entonces, se les había metido el sistema de... Sí, les habían conectado la línea de drenaje, nada más que les impidieron el que se conectaran directamente a sus viviendas. Y están tirándolo en arroyo. Y están tirándolo directo al arroyo. Bueno, la inquietud de ellos es, vinieron a ponerlo ahora, expusieron los dedos, pero no nos permitieron a nosotros como vecinos hacer uso de la línea, y hasta que no se conectara directamente al arroyo. Y eso nos comentan que hace como dos años, aproximadamente, que hicieron las conexiones. Pero si lo vi, está todo en toda la... Después de ustedes, directo al arroyo. Entonces, ellos ya tienen el drenaje, pero... Estás pequeño, pero está tapado. Está tapado ya de tierra. Me dicen, la verdad es que está... O sea, es algo que me parece que la inversión ya está hecha, y nada más pues que nos dejen conectarnos. Porque todos lo tiran al arroyo. ¿Cómo le ponen? Son varias cosas. Primero, habrá que ver en qué lugares están sentados, en qué márgenes del arroyo están sentados, y qué es que tienen... Es una divasión. Segundo, lo que normalmente cobran a los nuevos, los que se mueven son colectores. Y no se permite conectar directamente a un colector, por la presión que llevan, sería más complicado que se les pueda ayudar a relajar el agua, las divisas, que pueden acordar como esa. Tiene que ser una línea secundaria, no esta línea primaria, que son estos colectores, que van moldeando. A ver qué es la... De qué tipo, a ver qué es la ubicación, el desconocimiento de causa, y en los comentarios, es que les evito la opinión, y eso es un gran problema, que el... El régimen de la Generalitat, realmente, que hay una gran invasión de... de zonas federales, de zonas federales. Aparentemente, vemos que están a 5 metros, pero bien se requieren 10 o 15 metros. Y si están sentados en esos lugares, es complicado, porque hablaban de bajar el nivel para que pudiera llevar medio de captación de agua. Puede ser que se pueda lograrlo, porque normalmente los arroyos, lo que tenemos en las partes bajas, es piedra. Es material tipo 3. No se puede modificar ese espejo de agua. Están a un metro, y sube 2 o 3 metros, porque están dentro del mismo... dentro de los mismos niveles extraordinarios del crecimiento de los arroyos. Es complicado, porque siempre, todo el tiempo se ha sabido, y así va a ser un estudio también, de las demarcaciones de zonas federales, no sé qué nivel vaya, también, para que se... se pudiera proceder, de otra forma ya, para liberar estos causas. Todas las decisiones que se están haciendo actualmente, ayudan, son para mitigar. O sea, la solución no es, todos estos desazones a nivel municipal, son obras y acciones que tienen que llevar, a nivel metropolitano, a nivel cuencas, que la cuenca de Obrado, por ejemplo, nos abarca varios requisitos. Y mientras no sean intervenciones de sinergia mayor, vamos a mitigar solamente los problemas de inundación. ¿Sí? Entonces, todas estas modificaciones, que se han hecho en los niveles incentivos, que nos lleva a estar hablando de posibles inundaciones en los puntos históricos que tenemos. Pero en ese punto del entrelaje, la conexión que quería hacer, habrá que ubicarlo en puntos, y checar la posibilidad de conectarlos a otro lado. O si es que la red ejecutaria, que van por ahí, por el caso, se pudiera lograr. Si se gusta... Claro, esos dos pedenditos, el de San Gaspar y el infodromo, para que se pudieran... Sí, para evaluarlos. Ok. ¿Qué solución se pudiera llegar? ¿Es infodromo? No, pero... Ah, en San Gaspar, se llama... Colonia Impodromo. Colonia Impodromo. Ah, que se le dicen que se van a meter los desechos. Sí. ¿Para arriba o para abajo? Sí, ¿Hay alguna cosa que se ven Martín? Pero creo que es lo que se va a decir Martín es así. Exactamente. Del otro lado, del que se accedió Martín es así. ¿Y que se sigue en una ojo de dos? ¿Cuánto de de Sanche, en la ojo de Sanche. ¿Qué será? le vamos a ubicar los dedos a usted, y checar la posibilidad de que se pongan con el tanche. Ok. No sé si alguien tiene alguna otra intervención. En el punto número 9 tenemos la de la directora del TIF. ¿Qué es la representación? Pues nada más para informarles que nosotros ya estamos listos para la educación de la asistencia social. Ya tenemos los albergues listos para cualquier situación. ¿Qué capacidad tendríamos en los albergues? Hay diferencia en cada albergue. En total sería para 150 personas, ya juntando todos los albergues. También ya estamos preparando chonetas, jodijas, ropa, alimentos, que se pueda preparar la prioridad. ¿Y son para los días que sean necesarios? Sí, pues ya juntamos una cantidad en la cual esperemos que sea suficiente, pero igual si no podamos estar nosotros atendentes con los albergues. ¿Y en qué puntos están? Uno está, son varios, son 8 puntos exactamente. ¿Son albergues? No, son albergues. Este es el centro de integración comunitario en Nueva Monita. Otro es el centro de atención en Puente Grande. Otro es el centro de atención en la Colonia Jalisco. Salud de usos múltiples en Binal de las Palomas. El Jordán en Puente Grande. Centro de atención Cañán. En la Larriera. Y en Tona La Sena. Álvaro, tengo otro lado, sé que esos serían los que tenemos ya por oficios temporales. Oficialmente. Oficialmente. Yo le decía, a lo mejor el temprano de integración se va a poner bueno en el mes de junio. Última semana de junio. Las primeras semanas de junio son donde dicen que si nos va a llover mucho. Entonces, posiblemente se requiera un recurso extra para el sistema. En cuanto a alimentación y un recurso extra para ampliación de seguridad. Entonces, ahorita, por ejemplo, viendo una prox del gasto que se hizo en Matatlan, para pagar la basura en Matatlan, se nos fue casi mil y medio de pesos. Y no sé cuánto dinero en Matatlan, se nos fue casi mil y medio de pesos, se le dan a la basura. Ahora sí, pagando la basura se me fue que requiere diésel, alimentos, agua. Y pasaría un millón de pesos y para... Ahorita fue un millón de litros de agua en maquinaria, en maquinaria, en maquinaria, en maquinaria. Entonces, sí, a lo mejor vamos a adquirir alguna reunión urgente para poder... Vamos a hablar ya de cuestiones económicas, en el mes de julio, se prevé que la última semana de este mes y las primeras de julio ya tienen las inundaciones bien, las cartas bajas, como el Museo de Jauja, Sintepaul, San Espar, partes de Coyula, partes de la Jalisco. Continúe, por favor, señor. Claro que sí, le ayudaron. Como punto número 10, en el orden del día, es asunto varios. No sé si alguien trae algún asunto vario. Podrían preguntarle al arquiraki, tenemos algunas obras públicas que se van a ver no tan beneficiadas en Criolino, la Cruz Verde, beneficiarios. O sea, ¿por qué razones que por el temporal nos vayan a retrasar? Sí, es normal. Pero si quieren, las constructoras saben que la misión que hacen y ya está contemplada. De hecho, la Cruz Verde, ya cuando llegue el temporal, están trabajando dentro de bajo techo. Las que son, como para mí, ahora sí que después de la misión de las constructoras ya están lanzadas, invertidas y programadas para seguir trabajando en ese temporal. Sí, pero ya es un poco lógico, pero no tenemos obra pública para estos días del municipio. Sí, sí, la obra pública continúa, pero igualmente estamos programados como para enfrentar el temporal dentro de la obra. La obra que está haciendo un reunido de reparación de la avenida, ¿tiene ya una fecha de término? Son varias etapas. Son varias etapas, las 30 y 22, pero desde la toma de fondo. Son etapas que se siguen trabajando. En esta no se va a llegar hasta Patria, ¿verdad? No. Llega a Churavista. Sí, bien. ¿Cuántos se les agregó? Sí. Entonces, en esta no se va a llegar a Churavos. Bien, ya... Bueno, la Cruz Verde, se van a dar una vez y ya están trabajando, ¿no? Sí, siguen trabajando. Sobre todo, están trabajando bajo techo, entonces, no hay mucho problema. Bien. Bien, ya está bien. Te encargo mucho, director, el tema de los árboles, hay unos que ya están muertos, hay unos oficios, se les manda, el director no tiene mucho trabajo en México. Hay un niño, que le caiga un carro, que aplasta una familia, pero estamos ahorita, ya que hay un programa ese de contingencia, precisamente regresando. Hay unos que ya están muertos, aunque la gente no lo diga, pues cada mañana lo hacemos. El punto número 11 de la orden del día es el señalamiento del día y de la hora para la próxima sesión, los clausos de la sesión. Para dar cumplimiento al último punto del orden del día, quisiera decirles que estemos pendientes con el de esta temporada de lluvias. Va a haber más ciclones por el Pacífico que por el Atlántico, entonces sí nos va a pegar un poquito más a nosotros. Dicen los expertos de la UDG que no va a llover tanto, la naturaleza es la naturaleza, los ciclones están contemplados de 14 a 22 sobre el Pacífico. Entonces son muchos, entonces en el Pacífico estamos nosotros, básicamente. O sea, que están preparados, si se requiriera alguna sesión establecida, pues se requiría para decirles las condiciones en las que está la ciudadanía y el riesgo que puedan tener algunas personas, los soldados, los desazordes, los azales en las calles, trabajar, apuntarlos, es complicado. Y se realizará hoy como tres y no habiendo más asuntos a tratar, siéndolas, 1034 horas del 5 de junio de 2023, encontrándonos presentes, la mayoría de los estudiantes de este cuerpo peligroso será concluida la 21ª sesión ordinaria de la solicitud de protegerse de los hombres. Muchas gracias.